Vamos a ver, para las tapas, yo esto no quiero que quede todo en el aire porque cuando metamos el álbum en una estantería esto se va a chafar, entonces me gustaría que mi tira, mi lomo tapara un poquito, que llegara al borde justo, ahí, ahí, al borde, ¿veis? No sé si lo veis por aquí, a ver, por aquí al borde de los pomponcitos para que no se fastidien y por aquí también al borde, entonces vamos a mirar la distancia que hay y esa va a ser la altura de nuestro álbum, de nuestras tapas. Que son 24,2. Bueno, pues nuestro álbum va a medir de alto 24,2. Vamos a ver. Va a medir de alto, se encuentra el lápiz, aquí, va a medir de alto 24,2. Va a ser la altura del álbum y el ancho, como esto mide 22, le voy a dejar 23 porque seguramente, no voy a sacar una puntillita de ondas o de, o solamente de onditas o algo voy a sacar porque voy a hacer bolsillos también aquí, ¿eh? Entonces voy a sacar pues lo justo para que llegue a ras de álbum, pues un centímetro, lo que, lo que, el ancho de, de un troquel, porque como aquí no hay espina doble, pues de 23. Bueno, lo podemos hacer de 23,5 para no quedarnos apuradas con el 23,5. Entonces vamos a hacer unas tapas que van a medir 24,2 por 23,5. Eso es lo que vamos a hacer. Estas no me valen porque estas tenían otra medida y además no eran de otro álbum. Vamos a hacer las nuevas. Ahora, nuestro lomo va a medir el alto, que son 24,2, y el ancho, que dijimos que tenía nuestro lomo, que era 8,3. 8,3. A ver, que lo mida bien. A ver, vamos a medirlo bien, no vaya a ser que... No, pues es 8,4. Lo vamos a poner de 8,4. Lo que pasa que esta es curva así, 8,4. Vamos a medirlo con una recta. Con una regla recta. Sí, 8,4. Pues nuestro lomo lo vamos a hacer de 8,4 por 24,2. A ver, voy a aprovechar estas. 8,4. 8,4. por 24,2. 24,2. 24,2. 24,2. Ya tenemos nuestras tapas. Así, lo he puesto al revés, la medida. Esta es al revés. mirando para mí. 8,4 por 24,2. Y esto es 23,5 por 24,2, que es el alto. Y esto es... Vamos a hacerlo bien. Vamos a poner primero el ancho y luego el alto. 23,5 por 24,2. Vale. Ya tenemos nuestras tapas y nuestro lomo que van a ir a esta estructura, ¿vale? Es que dejarlo al aire no sé qué hacer. Es que si lo tapamos, lo podemos hacer más pequeño, ¿eh? Como por la mitad, para que se vea un poco. ¿Qué pensáis? ¿Lo tapamos entero o lo dejamos al aire? Hombre, al aire queda mucho más chulo. Si lo dejamos al aire, a ver, ¿lo dejamos al aire? Queda más bonito el aire. O lo tapamos entero y que se vea luego pegado aquí. Uy, qué difícil es esto. Y que se vea luego así, pegadito, ahí. Queda más mono al aire. Queda más bonito al aire. ¿A que sí? Pues vamos a hacerlo al aire. Venga, vamos a volver a cortar. Vamos a medir esto. Esto lo vamos a hacer el lomo de. Vamos a dejarlo al aire, pero, a ver, esto no es fácil, ¿eh? Le dejamos solo un poquito al aire. A ver. Le vamos a dejar, a ver, 23. Como la mitad de las bolas al aire. No las vamos a dejar todas para que no se doblen. Como que es ahí y es aquí. A ver cuánto mide esto. Pues lo podemos hacer de 23 y medio. Venga, vamos a hacerlo de 23 y medio por 23 y medio. Venga, 23 y medio. Ahí. No. 23 y medio. Y vamos a dejar las bolitas al aire. Vamos a cortar esto también de 23 y medio. La parte que mide 24 con 2. De 23 y medio. ¿Cuánto mide esto? 24 con 2. 24 con 2. Pues 23 y medio. Aquí. Vamos a están mal. A ver, esto es 23 y medio. De 24 Esto hay que cortarlo de veintitrés y medio. Vamos a ver. Veintitrés y medio Y esto de veintitrés y medio Vale, ya tenemos nuestras tapas de veintitrés y medio por veintitrés y medio y nuestro lomo de veintitrés y medio por ocho con cuatro. Vale, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a enguatar las tres piezas con guata que tengo aquí. Guata gordita, esta guata gordita, vamos a pegarla y la vamos a... Vamos a echar cola, vamos a pegar la guata y luego vamos a cortar a ras. ¿Vale? Así. En las tres piezas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos nuestras tres piezas. Vamos a limpiar aquí. Vale, y ahora estas piezas las vamos a forrar. Y después le vamos a dar un pespunte alrededor. A ver... Vamos a forrar las tapas por separados y luego aquí al lomo le vamos a dejar unas alas a los lados para pegar las tapas. Pero aquí vamos a dejar más o menos la misma distancia. Así. Vamos a echar aquí cola. ¡Gracias! 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 Vamos a cortar aquí un trozo para... A ver... Voy a cortar aquí... Voy a cortar aquí... Vamos a cortar aquí un trozo para... Vale, el lomo le vamos a pegar esta aquí y esta aquí, ¿vale? Eso vamos a hacer, vamos a pegar esta aquí y esta aquí. Como hacemos siempre con los de cartón igual, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a esperar a que esto se seque muy bien y luego mañana lo vamos a coser porque ya voy a cerrar la mesa por esta noche y mañana continuamos con el álbum. Bueno, yo tengo mi lomo, si lo podéis ver, ya está cosido, ¿veis? Tiene un pespunte, se lo he puesto en granate. A mí me cuesta mucho coser, así que he tenido que darle muchas vueltas porque se me arruga el hilo por atrás, no sé por qué de vez en cuando se me arruga el hilo. Si alguien sabe cómo solucionarlo, que me lo ponga en comentarios porque me desespera. Por eso no coso tanto, si no cosería más. Bueno, está el lomo, entonces, evidentemente todo esto no se puede meter en la máquina, lo tenemos que ir metiendo por piezas. Antes de ir uniendo una tapa con el lomo y la otra tapa con el lomo, yo al lomo le voy a poner unos lazos. Al álbum no le voy a poner lazo porque me gusta el lazo cuando son niños, bueno, no sé, o así un poquito, depende, pero este me gustaba ponerle aquí tres lazos y se los voy a poner en el lomo, pero no se los voy a poner para cerrar el álbum. Este va a ser, no sé todavía cómo voy a cerrarlo y creo que a lo mejor no le voy a poner nada. Tres lazos zapateros, luego le corto las esquinas un poco porque hasta que no los cosiera, no... Bueno, pues este le quiero coser aquí, este le quiero coser aquí y este le quiero coser ahí, para que queden como hundidos. Estaba dudando si coserlos con un botón, a ver dónde tengo los botones, o simplemente coser el lazo. Vamos a probar. Porque mirad, aquí tenemos un corazoncito, ¿veis? Bueno, es una flor mejor que un corazón. Podemos ponerle esto para que resalte y queda súper chulo, ¿veis? Pues de esta creo que tengo dos. Esas son blancas. Estas son beige. Le podemos poner eso, le podemos poner de estos beige más oscuros. Uno de estos beige un poquito más oscuros y no queremos ponerlo tan blanco. Bueno, como el fondo de los cuadritos del blanco, pues yo creo que vamos a hacer esto. Vamos a coserle un botón y el botón lo vamos a introducir en el cartón y en la tela. Yo creo que estos, ¿veis? Estos tres, ¿veis? Van a quedar mono. A ver. Voy a ver, voy a mirar por si acaso hay algún otro que me guste. También tenemos de los de toda la vida de nácar, que brilla también. Un botón de nácar que queda muy bien. Este queda muy bien, el de nácar. ¿Tengo suficientes? No lo sé. A ver, ahí tengo uno. Dos. Tengo aquí tres, tengo aquí tres de nácar. Bueno, vamos a ponerle los de nácar, a ver qué tal. Le dan ahí con un poquito de brillo. Vale, voy a medir, voy a centrar esto. A ver, nuestro lomo media. Nuestro lomo media 8,3. Me parece que era 8,3, 8,4. 8,4. Entonces la mitad es 4,2. Ahí. 4,4. Ahí. Vale, pues es esta raya blanca. Voy a marcarla, que no se me olvide qué raya es, porque se nos pueden juntar. Es. Es. En esta raya, en estos cuadritos blancos. En estos. Ahí, en esos cuadritos. Ya sabemos que es aquí. Ese es el centro. Y ahora, vamos a colocarlos y vamos a medir más o menos que estén a la misma distancia. Y lo marcamos. A ver. Vamos a poner el del centro. Ahí. Va a ir el del centro. Uno. Ahí. Otro. Y aquí, el otro. Uno aquí. Otro aquí. Y el otro aquí. Quizás estamos juntos, demasiado juntos. Los vamos a separar un poquito más, el de arriba y el de abajo. Vamos a separar un poquito más. El de arriba y el de abajo. Vale, vamos a poner el del medio. Cogemos una hilo granate. Cogemos una buena aguja. Que ya tenía por aquí. A ver si... Cogemos una hilo granate. Cogemos de acuerdo. Cogemos un poquito. Y así un poquito más. Cogemos en un poquito más. Voy a sacar una aguja Vamos a ver cómo queda Voy a sacar una aguja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un marco finito, pero quizá no el fino 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 del todo. A ver, este, un octavo de pulgada, a ver si podemos conseguir ponerlo sin pegar. Gracias. Y esto lo vamos a pegar aquí. Y aquí le vamos a poner cuatro brats. Así. Ahí. O lo cosemos también con cuatro botones. O sea que, ahora lo vemos. Vale, de momento, esto lo voy a pegar después. Voy a pegar con cola esto a la cartulina. Vamos a buscar, a ver, unos brats. Luego le vamos a poner dorados. Estos. Sí, estos podemos poner. O los chiquitines, chiquitines. Son muy pequeños. No van a sujetar el alto. Nada. Estos. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a marcar. Vamos a marcar el centro. Vamos a marcar el centro. Bueno, a esto le vamos a echar primero un poquito de cola para que se quede ahí seguro. Ahí. A ver, voy a poner una regla ahí y otra regla aquí, que es donde lo vamos a pegar. Me voy a echar un poquito de pegamento. Así. Ahí lo vamos a pegar y aquí le vamos a poner cuatro brats. Vamos a ver. Aquí en las esquinitas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, esta tapa la voy a pegar aquí. Y luego, creo que me cabe en la máquina, quizás no, me quepa en la máquina todo. Vale, sí, esto sí, esto también, sí, lo que no me cabe es las dos, las dos sí que no me caben, no puedo dar la vuelta. Luego os explico cómo vamos a poner esta, pero yo creo que esta, si yo la pego, tengo aquí la máquina. Vamos a ver si lo que yo quiero hacer, os lo voy a explicar, os lo voy a explicar que no vais a ver, bueno, veis la máquina. Yo a este ala le voy a echar, a este ala le voy a echar un poquito de pegamento y la voy a pegar con esta y entonces quiero comprobar que efectivamente me cabe así, luego me cabe, así no me cabe, vale, no me cabe, o sea que no puedo coser este lado. Tengo que ir cosiendo así, y coser este el último, a ver. Tengo que empezar por aquí, coso así, coso así y cuando llegue aquí, coso así y cuando llegue aquí tengo que coser el último, poner este el último. Vale, sí, sí lo podemos hacer. Venga, vamos a intentarlo. Complicándome la vida, complicándome la vida. Yo le voy a echar aquí un poquito de cola para pegar esto aquí y para que más o menos quede un poquito sujeto y luego yo lo voy a coser todo alrededor. Y luego os explico cómo vamos a poner esta tapa. ¡Gracias! Vale, esto lo vamos a pegar aquí, bien pegado. Por favor, mirad qué maravilla. Vale, ahora lo tengo que coser. Os digo una cosa, os acabo de contar hace un ratito que se me da muy mal coser. Si yo no soy capaz de coser esto, yo se lo llevo a una señora que me hace costura, que me cose los bajos de las cosas o las cremalleras y si no sabéis lo que he hecho alguna vez es llevársela a mi zapatero. Se lo llevo a mi zapatero y cojo la máquina de los zapatos, le pongo un hilo rojo y andando. Me lo cose. Voy a intentar a ver si lo puedo coser yo. Voy a esperar a que esto se seque bien y voy a intentar coserlo. Ya os lo enseño cosido, ¿vale? Porque sufro mucho y si encima tengo que grabar en directo cuando coso, ya fatal. Así que voy a intentar coserlo y ahora vuelvo. Bueno, artistas, estaba grabando y se ha ido la luz. Ha saltado el plomo y he tenido que reiniciar el ordenador y todo. Y ahora os enseño lo que estaba haciendo que era poquita cosa, ¿vale? No había grabado mucho. Bueno, conseguí coser. Creo que era un problema de aguja. Le cambié la aguja y lo ha cosido perfectamente. Queda mullidito, ¿lo veis? Como queda de gordito así. Y queda bastante, bastante bien. ¿Cómo vamos a coser? Primero os lo voy a explicar y luego lo voy a hacer pero después. ¿Cómo vamos a coser esto aquí? Pues yo a esta tapa le echo el pespunte desde aquí, más o menos, que es lo que mide nuestra tela. Desde aquí, por aquí, por aquí y por aquí, hasta aquí. Y luego le echo este pespunte, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando vaya a pegar esto aquí? Que lo voy a echar un poquito de cola. Lo voy a pegar para que quede sujeto y luego le voy a pasar la máquina por aquí y por aquí. Porque yo esto no lo puedo coser porque esto no me cabe en la máquina. Esto es muy ancho. Entonces, solamente le voy a pasar la máquina por aquí y por aquí. Entonces, ya la tela, esta tela, me queda sujeta aquí y me queda sujeta ahí, ¿vale? Pero lo voy a hacer después, cuando yo ya tenga hecha la decoración de la portada. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Aquí vamos a poner a la maestra principal. Esta es la señorita María José, ¿vale? Porque la profesora que va a recibir este álbum se llama María José y esta es la señorita María José, que es una profe de Infanti. Entonces, ¿qué le quiero hacer yo? Yo le quiero hacer un marco, que es este, que era lo que estaba haciendo cuando estaba grabando, ¿veis? Esta cartulina mide 14 x 16,5. Esta cartulina mide 14 x 16,5. Ya sabéis cómo hago el marco, cojo la regla de centrado, que esto tiene una marca de un centímetro, la pongo por aquí, marco con el lápiz las cuatro esquinas. Lo podéis ver por aquí. Le marco con el lápiz las cuatro esquinas y luego con el cúter le corto lo del centro. Y me queda este marco, este marco. Entonces, este álbum va a llevar puntillas. Y las puntillas las tengo por aquí. A ver, ¿dónde las tengo? Una por aquí. Yo creo que voy a poner las onditas para adentro. Y así. Y la otra está por aquí. Aquí. Esto va a ir por aquí. Y eso va a ir por ahí. Este marco va a ir aquí. Quizá ponga las ondas hacia afuera, porque el marco seguramente monte encima de la puntilla. Entonces, va a ir encima de la puntilla. Entonces, así. ¿Vale? Esto lo voy a coser aquí. Esto lo voy a coser aquí. Y a este álbum lo quiero hacer el marco con los topitos. Pero me gustaría que el marco también fuera mullidito. O sea, que quiero poner guata en el marco y luego forrarlo con tela. Cuando esté forrado, vamos a poner un cartón de fondo con un papel decorado de la colección y vamos a poner a nuestra maestra. Y luego le vamos a poner más elementos y seguramente le ponga flores. Esa va a ser nuestra portada principal. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el marco. Y para hacer el marco, tengo mi marco, que ya os he dado las medidas, que el cartón mide 14 x 16,5 y hago un marco de 1 cm. Y a este marco le vamos a poner guata. Vale, que la tenía en otro sitio, la guata. Vale, pues a este marco lo mismo. Le vamos a pegar la guata y luego le vamos a cortar, ¿vale? Y la vamos a dejar ahí pegadita. Entonces yo le voy a echar cola. Le voy a echar cola, le doy con un pincelito y luego le pegamos la guata. Va a ser complicadillo porque el marco es de un centímetro, entonces es un marco muy finito. Pero vamos a intentarlo. ¡Gracias! 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 Lo primero que vamos a hacer es pegar la tela todo alrededor, luego cortamos y pegamos la de dentro. Vamos a quitarle tela porque hay que montarla aquí, fijaros, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos nuestro marco. ¿Dónde está nuestra María José? Nuestra María José está aquí, que va a entrar ahí, justo Y por debajo le vamos a poner otro cartón de un milímetro, ¿vale? Con un papel decorado No sé, yo creo que el marco lo voy a coser, ¿vale? Yo creo que el marco le voy a dar un pespunte para que esto quede bien seguro Pero quizás se lo dé ya con la otra tela debajo Vamos a ver si lo podemos hacer ¡Suscríbete al canal! Esto se lo vamos a poner aquí Pero antes vamos a forrar esto Vamos a buscar uno de los papeles básicos A ver qué color le ponemos Vamos a poner aquí a la profe Vamos a probar con todo Con esto también, para ver cómo queda Vamos a probar Vamos a ir viendo Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Que también lo voy a coser Esta muñeca que la vamos a poner aquí Esto aquí Y ahora vamos a elegir un papel para este fondo Que sea clarito Porque si lo ponemos muy oscuro Podemos poner este de las letras O podemos poner Esto va a ser mucho libro ya A ver cómo queda este Pues queda bonito Este queda bonito Que son letras Ahí, a ver Así Así Vamos a poner este papelito de letras Vamos a pegar aquí Vamos a marcar Vale, vamos a pegar este papel Vale, voy a intentar coser Alrededor del marco Con la máquina Y poniendo este cartón debajo A ver si me la cose la máquina Lo intento coser Y ahora mismo vuelvo Ya está cosido el marco, ¿veis? Aunque no os enseñe Cómo se cose a máquina Porque para mí es un lío Sí que os voy a enseñar Cómo se rematan los hilos Cuando coséis a máquina Bueno, en este caso La canilla la he dejado granate Porque era la que tenía De coser el álbum Pero como no se va a ver Esto es blanco Y lo demás es granate Para rematar estos hilos Que caen unos por un lado Y otro por otro Simplemente tenéis que hacer Lo siguiente A ver si Enfoca la cámara Ahí Vale Tenéis que coger un hilo De los de atrás Tiráis un poquito Y se afloja el hilo Que mirad Que va por el otro lado Y se viene para acá ¿Veis? Ahí Ya están los dos de este lado Y este lo mismo Lo aflojamos un poquito Y el hilo blanco Que está por el otro lado ¿Veis? Tiramos por el otro lado Y se viene el hilo Hacia acá Ahora Vale Y lo que hacemos Es hacerles un nudo aquí Unimos los unos con los otros Y le hacemos aquí un nudo Y así Y así ya nos escapa La costura A ver Si puedo Ahí Luego si queréis Le podéis echar Como hago yo a veces Un poquito de pegamento Le ponéis un poquito De cinta de doble cara Ahí Ahí Se quedan pegaditos Así Vale Esto Va a ir En nuestra Así Aquí Pero antes Tengo que coser A la máquina Voy a coser esto Vamos a poner Las ondas Hacia afuera Quizá A lo mejor Lo meta un poquito Para montar El marco encima Para que no quede Justo ahí En el borde A ver Y este Yo creo que quizá Lo meta un poquito Así A ver Así Va a quedar más mono Lo vamos a meter Como 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 un centímetro Un centímetro Un centímetro Desde el pespunte Así Vale Voy a echarle Primero Un poquito De pegamento Para dejarlo Colocadito Y luego Lo voy a coser Y luego pego Lo que me sobra Por detrás Y este Exactamente lo mismo Bueno Está cosido Le doy un pespunte Por aquí Y por aquí También Vale Por aquí Y por aquí Vale Y esta es nuestra Tapa Lo que vamos a hacer Es Antes de decorar Todo esto Vamos a unir Ya nuestras tapas Voy a echar aquí Un poquito de cola Voy a pegar Esto Y luego aquí Le voy a coser Un poquito Con la máquina Y aquí también Y ya acabo de terminar Todo el pespunte Música Venga, esperamos un momentito a que seque y y vamos a poner esto aquí voy a ir buscando los brats porque le voy a poner cuatro brats al final igual que en la parte de atrás aquí le vamos a poner así cuatro brats vale y ahora continuamos bueno, ya está cosida ya toda la estructura vale estos lazos si se mueven que se me mueven un poquito yo creo que los voy a echar aquí un pelín de pegamento de este que no se ve ahí así no se mueve así no se mueve vale vamos a acabar la estructura por fuera poniendo el marco luego yo no lo voy a decorar hasta el final vale, porque la última vez que hice un álbum puse flores y al trabajar sobre aquí las flores se me aplastaron así que eso lo voy a dejar para el final voy a poner el marco aquí voy a abrir cuatro agujeros a ver si me valen con estos brats y si no les pongo unos un poquito más grandes y vamos a sujetar este cuadro le voy a poner un poquito primero de pegamento a mí me gustaría poner aquí arriba la palabra gracias no sé ponerla en la tela o en el cartel y aquí abajo la palabra María José que es la profesora a ver cómo lo podemos hacer o ponerlo aquí en vertical gracias no sé bueno voy a poner esto primero el marco le voy a echar le voy a echar cola aquí vamos a poner nuestro marco y vamos a abrir unos agujeros a ver si estos me llegan para traspasar todo aquí en la esquina vale estructura terminada veis lleva mucho trabajo lleva mucho trabajo aquí vamos a poner la muñeca vamos a poner algún die cut más que tengo por aquí preparado quiero poner seguramente aquí fuera aquí pondré algunas flores el cesto con los mapas y el mapero que le llamamos nosotros o por aquí detrás le vamos a poner la bola del mundo aquí le ponemos un poquito de cartón y esto va a quedar así es como un marco un un recordatorio de esta de esta profesora luego aquí le quiero poner la palabra gracias y aquí su nombre María José en pequeñito vale aquí y aquí pues así va a quedar pero no lo voy a poner no voy a pegar nada de esto para que no se me aplaste ni nada hasta el final esto lo dejamos aquí yo voy a esperar a que esto que está todavía húmedo seque todo bien y vamos a comenzar a hacer el interior del álbum vamos a a forrarlo vamos a pegar la espina lo vamos a dejar ya todo preparado para hacer las contraportadas y las páginas vale venga hasta ahora chau Gracias por ver el video.